Ah, pero para vender canales si son buenos tal cual Literal soy ese Y ya está, por fin saltó la alerta de bits Dios mío, al fin saltó la alerta de bits Sí, soy ese, soy ese Gracias por los 10 bits, mano Pero al fin saltó la alerta de bits Qué milagro Claudio cada vez más rico XD